Se han identificado países y productos y se van a generar a través de una serie de instrumentos, diversas acciones encaminadas a generar mayor vínculo exportador con esos mercados, con una meta muy clara. Hemos establecido una meta que tiene que ver con alcanzar en dos años 100.1606 millones de dólares de exportaciones en 2015, tanto en productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial y combustibles y energía. Desde el año 2013 en adelante, la Argentina ha desarrollado una apertura de sus mercados y de sus interrelaciones con el mundo económico que no ha tenido paragón en la historia en los últimos años, por lo menos en las últimas décadas. En el año 2003 solamente había 6 países con los cuales intercambiábamos más de mil millones de dólares y hoy en el año 2013 hay 22 países con los cuales tenemos un intercambio comercial por más de mil millones de dólares. Esto no ha tenido un correlato similar en los países más desarrollados que desde la crisis del año 2008 en adelante han incrementado sus políticas proteccionistas. Estas políticas proteccionistas hacen que la Argentina empiece en el año 2008 a buscar nuevos mercados, mercados emergentes, mercados que son los que han sostenido la demanda mundial de productos a través de estos años de crisis. En el año 2014 y 2015 la Argentina va a tener un crecimiento exponencial de sus exportaciones pero sin descuidar la demanda interna que es como decimos nosotros lo que significa en definitiva el bienestar del pueblo argentino. Estamos en línea con los anuncios porque permiten potenciar las exportaciones que en un mundo donde la crisis de los países desarrollados hace mella en los mercados comunes que tiene la Argentina de nuestro sector, incentivar y potenciar la exportación permitirá recuperar valores de niveles de exportación que tuvimos en el año 2008-2009. Los lineamientos de hoy demuestran la famosa frase que dice haz lo que yo digo y no lo que yo hago, que es lo que está pasando con el proteccionismo que está haciendo todos los países de Europa especialmente. Nosotros por ejemplo en las negociaciones, lamento decirlo por los negociadores, la Fundación Proteger rechazó de plano la negociación con la comunidad europea porque hemos comprobado que en Polonia, por ejemplo, se etiquetan las camisas que vienen de China para que sean europeas. Estimando que el mercado internacional de carnes comercializará en el presente año 9 millones de toneladas, Argentina podría aspirar en un futuro a tener el 10% de ese mercado. Por supuesto que 900.000 toneladas de carne argentina no lo puede hacer de un año para otro pero si este año exportamos 200.000 toneladas de carne, bien podemos ponernos como desafío para el año 2014 exportar 300.000 toneladas y con un crecimiento sostenido y paulatino recuperar esa situación.